Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un nuevo video más de Clash of Clans Y bueno, bueno, bueno La verdad el día de hoy vengo con ganas de De hacer unos muy buenos combates Siempre vengo con esas ganas Pero bueno, ya tengo mejorando aquí los dos Bueno Un recolector de elixir oscuro Un recolector de elixir normal Y una minadora mejorándose Bien, lo que Ahora voy a hacer después de haber ganado Estas cinco estrellas de De los combates para que me den el bonus estelar Voy a poner a Mejorar A mi rey bárbaro Tengo aquí elixir oscuro por el pase de batallas En donde está elixir Ah no, ya reclamé elixir oscuro ¿Cuándo lo reclamé? ¿Y para qué lo utilicé? No, si yo no había reclamado el elixir oscuro Ah, pero no lo puedo reclamar, ¿verdad? O ya lo reclamé No, no lo puedo reclamar Espacio insuficiente Ahora entiendo, digo Bueno, si yo nunca lo había utilizado Bien, bien, bien Digo ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? O algo así Bueno, después de... Bueno, cuando yo reclamé el elixir oscuro Voy a mejorar a mi héroe a nivel 2 Necesito gastar Prácticamente 174 puntos del elixir oscuro Para poder reclamar ese elixir oscuro Esos 100.000 Esos 10.000 Perdón, yo es 100.000 Ojalá fueran 100.000 Y bueno, de este lado Tengo prácticamente ya Lista esta mejora En una hora prácticamente Pongo a acelerar el tiempo Y prácticamente esa hora Pasa en Fa Y bueno, de este lado Eso sería todo Vamos a hacer aquí un combate Y bueno Vamos a ver qué tal nos va Vamos a tratar de reclamar O ganar bastantes recompensas Es que las defensas sí son muy buenas Están muy bien hechas estas defensas Sí son muy buenas recompensas Pero no sé si realmente vaya yo a ganar esto Lo veo algo complicado Lo veo muy muy complicado Y no sé No sé, no sé, no sé Bueno, bueno De este lado Sí es un poco más sencillo Y yo creo que vamos a atacar esta aldea Para llevarnos mucho elixir Porque nos hace falta más elixir Porque tengo nada más 21.000 Y bueno Vamos a darle Vamos a comenzar Uy, no, bueno, bueno, bueno Oh, pero no tengo hechizos Ay, no puede ser Se me olvidaba que no tenía hechizos O no llevaba hechizos Bueno, bueno, bueno Prácticamente la curación Se vino Abajo Porque lo que ocupo mucho aquí en esos casos Es la curación Y desafortunadamente no tengo curación aquí Digo desafortunadamente porque, bueno La curación me es muy necesaria En ese tipo de cosas Y ahora mismo no tengo curación Bueno, bueno, bueno Qué mal, qué mal de mi parte No llevar curación en esos casos Es que, bueno Cómo se me pudo pasar la curación Bueno, 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 bueno Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Y sea de esta forma Nada más hice 63% de daño Todo por no tener la curación Si hubiera tenido curación ahí Me hubiera ayudado bastante Para Bueno Sí, la curación me hubiera ayudado muchísimo En salvar a mis montapuercos Y que mis montapuercos hubieran seguido adelante Pero se me olvidó que no había yo entrenado hechizos O no había puesto hechizos para Pueden dar al combate Y no me fijé Y eso fue, pues, lo malo, ¿no? Vamos a tratar de destruir ese almacén del íxido oscuro Ya nada más en el minuto que nos queda Pero bueno, me sabe un poco mal esto Por lo que ya les dije, ¿no? De que No preparé hechizos y me fui así Y, bueno No fue el resultado que yo espería Yo espería Yo esperaba Vaya, vaya Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, 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 bueno Ya va a acabar el minuto Ya estamos a 20 segundos prácticamente Y estoy quitando nada más de una gotita de elixir Vaya, yo creo que ya termino el combate Porque no voy a estar esperando todo ese tiempo Y, bueno Vamos a pedir refuerzos Bien Ahora sí voy a poner a entrenar lo que tengo que poner a entrenar Porque, bueno Y dos hechizos de curación Listo Bueno, ya que estamos en esto De que hice un tremendo fail aquí Pues Vamos del otro lado Bueno, a ver, a ver, a ver Ahora sí Ahora sí No, no Vamos del otro lado Vamos del otro lado Quería hacer algo Pero bueno Mejor lo hago al último Y les explico qué hacer Porque no expliqué nada Bien Vamos a hacer un combate rápido por aquí Bien Vamos a empezar de este lado Atacando de este lado Bien Vamos, vamos Necesitamos entrar rápido Vamos, vamos Necesito entrar Necesito entrar A derribar ese cañón doble Bien Vamos, vamos, vamos Allá Las arqueras para destruir todo lo que podamos Bien Llevamos 40 Y ya prácticamente 55 59 de daño Y bueno Vamos a hacer yo creo que Hasta un 60% No Más yo creo, ¿no? Espero hacer más de un 65% de daño A ver Dime que 68 nada más Bueno 68% de daño nada más Y nos llevamos dos estrellas, ¿no? Bien El rival sigue atacando Espero ganar Espero, espero, espero De verdad De todo corazón Que pueda ganar Y bien Vamos a esperar La respuesta del rival Y nos llevamos la victoria Bien Vamos a Un combate más Rápido, rápido, rápidamente Fiesta Ya iba yo a ponerme a cantar Bien Necesito entrar rápido Bien 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 Listo Vamos 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 Bien 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 Nada mal Nada mal Nada mal Lo malo es que los gigantes No fueron a atacar El taller El constructor Se lo pasaron por el arco del triunfo Esto me va a costar Esto me va a costar la victoria Yo creo Porque No puede ser Pobre de mis aljeras Terminaron No No bueno No bueno Bueno Se pasaron los gigantes Porque no atacaron al Al taller El constructor E igual Habían bárbaros por ahí Medio vi unos bárbaros Y digo Bueno Porque ni siquiera los bárbaros Hicieron algo Y bueno Obviamente Es derrota Bien No puedo creerlo Fatal 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 Y bueno Vamos a esperar A que pasen estos segundos Y vamos del otro lado A ver que tal Que tal nos va a dar Por aquí Vamos a donar tropas Por Bueno No sé si Donar tropas ya Porque igual Necesito que mi ejército Este listo Se supone que en este video Yo quería Ganar esas 5 estrellas Y yo creo que no Porque son 28 minutos Que tengo que esperar Bueno 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 Entonces como tengo que esperar Todo ese tiempo Vamos a hacer un combate De este lado Y el último Y a ver que tal nos va Bueno Y antes de hacer El último combate Obviamente Voy a A poner a mejorar A mi héroe A mi rey bárbaro Son 12 horas Y bueno Quiero dejaros ya De una vez Mejorando para que Pues cuando vuelva A grabar videos Prácticamente mi rey Ya esté listo ¿No? Entonces Bueno Necesito gastar Esos 43 puntos 47 puntos De energía De energía De elixir ¿Y en qué los gasto? No sé No sé ni en qué gastar No sé ni en qué gastar A ver A ver A ver No Es que no tengo Ni idea En qué gastar Vamos rápidamente A hacer un combate Más aquí Y bueno Yo creo que Para el siguiente video Ya tenemos Ahí al rey bárbaro Mejorado En esta ocasión No creo Porque Estoy un poco confuso De qué hacer Bien Vamos 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 allá Todo rápido Bien Bien Desplegamos A los bárbaros Listo Muy bueno 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 Estas arqueras En lugar de atacar La torre de arqueras Atacan A los campamentos ¿No? Qué bárbaro Qué bárbaros son Ese machacador Acaba con mis gigantes No puedo creerlo Tremendo el machacador Tremendo Bien 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 68% de daño Nada mal Mi máquina bélica Por favor Uy No aguantó No aguantó La máquina bélica Y bueno Yo creo que Vamos a hacer Bien A lo visto Un 74% De daño O 75% Más o menos Porque no creo que Mir Mi arquera Aguante Dos disparos De De ¿Cómo se llama? Del cañón doble Pero Pero Si pasa el minuto No, no creo Vamos a terminar el combate O quizás Si espero Y si termina Destruyendo el muro Y después derriba El machacador Y el rival Tiene 75% De daño igual Y si me espero Pues Y destruye el machacador Pues prácticamente Ganaría por más daño Pero si no Pues no lo sé Tengo que esperar Prefiero esperar Y ver Si Bueno 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 Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Y bueno Victoria Nada mal Bueno Bueno Es que Hasta un por ciento De daño Te ayuda bastante Para la victoria Entonces Me quedé así como de Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a quitar un mago Dos magos No Necesito quitar Ahora un mago Un montapuercos Y bueno Bueno Nada más Son nueve puntos De energía Miren esto Nada más Por uno Por uno de energía Por un punto De elixir No me van a dar Lo suficiente Para poder reclamar El elixir oscuro Bien Nada más Por un Nada Prácticamente Por nada No me lo van a dejar Reclamar Bueno 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 ¿Qué cosas? ¿No? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ay No puedo creerlo No puedo creerlo Y esto ¿En cuánto tiempo? En quince Si adelanto Y hago mis A ver Voy a adelantar Son quince gemas Pues bueno Con tal de que sea En este video Adelanto Ahora sí Vamos de este lado Quitamos Otro mago Metemos uno Y Esperamos a que nos den Bueno También Es esperar Entonces bueno No entiendo Ni lo que hice Ah No puedo creerlo Necesitamos esperar Para que nos dé Al menos un Un punto de elixir Por favor Ya apúrate Tase de producción No estamos produciendo Nada todavía Y necesito Nada más Tres puntos Delixir Bueno ¿Qué cosas? ¿No? La verdad es que Esto me desespera Bastante Y bueno No sé ¿A qué horas Bueno? No me da No me da Ni siquiera Un punto Delixir ¿Qué le pasa A este recorector? Ay no puedo creerlo Vean Vean esto No me lo da No puede ser Yo gastando 15 gemas Y que no me des El punto Delixir O los 3 puntos Que necesito Pues oye Me pongo mal Si no me das Lo que necesito Ahora si ya puedo Reclamar Los 10 mil Pero no Se ha Ofrecido El señor Extractor Delixir Oscuro A darme Punto Delixir Bueno cracks Ya sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Yo creo que para la próxima Ahora si Tendré Pues ya A nivel 2 Mi rey bárbaro Sin más Nos vemos a la próxima Good bye Ah no ya me dio uno Ay no bueno Si voy así A tardar mucho tiempo Mejor lo dejo Para el próximo video ¿No? Ya sin más Good bye